Desconozco con corbata Pasó Franco al ataque, a ver qué ocurre con esta Mete la diagonal a Breu, se la va a jugar Franco, la viene abriendo Llega Erbiti, esta tiene que ser gol Erbiti, no sé qué tapa, lo tiene Franco, Franco, gol Gol de San Lorenzo Sí, Guillermo, sí, cabezón Gana San Lorenzo a gimnasia 1 a 0, Guillermo Franco Perdió la pelota Cufré en el medio de la cancha Y San Lorenzo llegó 4 contra 3 Erbiti tiene todo el tiempo del mundo Se acomoda, tapa, noce y Franco También tiene todo el tiempo del mundo Porque le pega con el empeine, con la cara interna del pie derecho El que marcaba era el Coco San Esteban Noce ya estaba fuera de ubicación Y el gol de San Lorenzo